Bueno, pues voy a dar paso ya a la persona por la que hoy estamos aquí, que yo personalmente también improviso ahora, que yo creo que hoy estamos por Edu, por un compañero, aunque para mí nos representa a todos en este caso por la represión que está sufriendo, porque en cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros y de nosotras, entonces bueno, sin más te doy la palabra para que nos expreses qué es lo que sientes, qué es lo que tienes que decirnos, Edu. Bueno, primeramente gracias a todas y todos por venir, gracias a todas organizaciones tanto políticas como sociales y cuando digo sociales digo a todas las plataformas que están aquí que es lo mejor que tiene esta localidad, que es el alma buena, que es el alma bonita y bella de esta localidad y gracias por el apoyo que me estáis dando, que en fin en cuenta esto es una anécdota lo que me ha podido pasar a mí. ¿Por qué me han condenado? Me han condenado por lo que Carlos Marx o Bakunin o Michael Bakunin, dos filósofos del siglo XIX o algunos otros liberales como John Stuart Mill denunciaron en el siglo XIX que el sistema este que vivimos es un sistema de explotación del hombre por el hombre. Veo que hoy esa gente, John Stuart Mill, Carlos Marx, Bakunin y todos aquellos que lucharon bajo sus ideas y que gracias a ellos y a ellas estamos hoy disfrutando unos derechos, unos derechos sociales, unos derechos laborales porque hay que recordar que en el siglo XIX se trabajaba de sol a sol porque hubo gente que dio su vida por ello y que luchó y que se enfrentó al poder. Hoy tenemos la jornada de laboral de ocho horas. Por ello hoy teníamos un descanso semanal que ya en este centro comercial ya no lo tenemos porque se trabaja de lunes a domingo. Entonces no podemos permitir que esa gente insultar la memoria de aquello. Se me ha condenado por defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Era imposible que me defendieran un juicio con algo que no ha existido. ¿Cómo voy a mantener unas pruebas de un caso que no ha existido? Porque primeramente si yo hubiera llamado explotador a alguien hay que ver si explotador es un insulto. Porque lo dice la verdad Academia de la Lengua. Explotador es aquella persona que abusa de OTA para interés propio. Si eso es un insulto pues no lo sé lo que haya hecho Blesa con los millones que ha estafado a todos los preferentistas y a toda la gente que está dejando en la calle su banco hoy llamado Bankia y pagado por todas y por todo. Se me ha condenado por una acción sindical. No puede ser que las acciones sindicales que tienen un marco concreto según la legislación laboral pasen a vía judicial. Eso es lo que está pretendiendo la patronal y esto es lo que está pretendiendo el gobierno. Y debemos recordar que hace ya 78 años, 150 metros más para allá, miles y miles de madrileños y de alcovendensa, partieron con un fusil en la mano o solamente con las manos propias, con fuerzas de seguridad del Estado leales a gobiernos de la República, a guardias de asalto y guardias civiles, todos juntos para defender la democracia. Porque a la derecha de este país, cuando ya no puede hacer uso del Parlamento y de la ley para reprimir a los trabajadores y a los trabajadoras, hace fuerza bruta para ello. Y en ese aspecto y en esa coyuntura estamos ahora. Debemos desmovilizarnos, no ya solo por mi caso, que es una anécdota, pagar 96 euros. No voy a pagar, porque un verdugo no puede ser una víctima. Las víctimas son los que hace un verdugo. No, un verdugo es una víctima. Y eso no se puede permitir. Pues eso digo yo. No se puede. No se puede. Este acto, en fin, cuando lo planteamos, dijimos que no iba contra nadie, iba en positivo, iba a favor de qué. Ya vemos que aquellos mismos que nos gobiernan, que en un momento determinado salen defendiendo a la policía, pero no tienen ningún problema en llevarse una moto de la policía y al policía mismo por encima cuando se le va a multar a ellos. Ya lo vemos qué tipo de demóquetas que son. Quieren demóquetas para los demás, pero no para ellos. Pues también hay que solidarizar que hay con ese compañero de agente de movilidad que estaba haciendo su trabajo. Y esa señora, esa señora que por culpa de ella y por eso la estoy mencionando, estamos trabajando aquí, aquí estamos trabajando, de lunes a domingo, para que veamos, por 800 euros que es lo que se está trabajando aquí. Y no se puede permitir. Y hay que mandar un mensaje bien claro. Es justo rebelarse. Y si no se cumplen los derechos, es justo que la ciudadanía y los trabajadores y las trabajadoras salgan a la calle como hemos hecho hoy aquí todos y todas. Porque el pueblo es el que manda. Y ellos deben de obedecer al pueblo. Así de claro lo debemos dejar. Y si tenemos que salir a las calles con nuestras manos, con nuestras manos. Lo dice Diego Cañamero, nunca usando la violencia, pero siempre usando que somos el pueblo y somos los que mandamos. No manda ni el corte inglés, no manda ni Bank Inter, no manda ni al campo. Mandan los trabajadores y las trabajadoras y los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros somos la democracia. Ellos no son la democracia. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La voz del pueblo no es ilegal. Bueno, por último, porque estamos esperando a un compañero de Coca-Cola que va a venir a contarnos porque represión no solamente es lo que se me ha hecho a mí y lo que ha hecho la ESPE con una moto de la Policía Municipal. Eso también es represión. Hay que decirlo y hay que denunciarlo. Y hay que llevarlo ante los juzgados a esas señoras. Represión también es despido. Represión es que te hagan trabajar de lunes a domingo y que te den un martes cuando ellos quieran. Eso también es represión. Represión es pagar 800 euros a un trabajador o hacer un ERE en una empresa cuando tiene miles y millones de euros de beneficio. Eso es la verdadera represión que hay en este país. Y eso no se puede permitir. Un Estado democrático y un Estado de Derecho no puede consentir que haya sinvergüenza, que se estén luqueando y haya una parte de la población que no tenga ni un vaso de leche para desayunar por las mañanas. Y esto está pasando en este país. Por ello, compañeros y compañeras, lo que hay que hacer es fomentar la unidad. La unidad del pueblo, la unidad de los trabajadores, la unidad de la izquierda ante una cuestión. Viva la democracia, viva la lucha de la clase trabajadora. Ni un despido más, ni un trabajador más desahuciado, ni un trabajador más que su hijo no pueda ir a un colegio porque no tenga dinero para ello. Ni un trabajador más de al campo sin trabajar, sin liberar un domingo para siempre, no cuando le apetezca a la dirección de este centro. Y ni un sindicalista más empresariado. Porque yo no me siento representado ni por Torso ni por Méndez, que lo dejo aquí bien claro. A mí ellos no me representan. Pero sí me representan miles y miles de sindicalistas de Coca-Cola, de Pauico, de Bimbo, de ahí en frente, que han estado hace poco en el huelga. Esos sí me representan y ellos son los que han conseguido mantener los derechos. Es hora de pasar a la ofensiva. Muchas gracias, compañeros, por vuestro apoyo. Que viva la lucha de la clase trabajadora Bueno, antes de que llegue el compañero de Coca-Cola voy a agradecer a la plataforma de sanidad de la zona norte, que está haciendo un buen trabajo. Aquí estaba el compañero Ángel, que siendo de otro sindicato como el CGT, ha venido a apoyar a un compañero de comisiones cooperativas. Y eso hay que tener también en cuenta. Esa solidaridad fuera de las siglas y por encima de las siglas. Quiero agradecer también a la plataforma de afectados hipotecarios, que está defendiendo el derecho a una vivienda digna en este pueblo y que ha solucionado a un montón de gente que se quede viviendo en sus casas y no en la calle. Quiero agradecer a la plataforma Alconsance contra la reforma laboral, la lucha que está llevando contra la reforma laboral en estas dos ciudades. Y quiero agradecer al movimiento dignidad por la mujer, el esfuerzo que está haciendo, porque la mujer no siga siendo aquel sujeto que la iglesia quería dejar en un ginefeo y dejarlo allí para poder ir cosiendo, sino que sea un ciudadano y una ciudadana de pleno de derecho. Y por último también quiero agradecer a los compañeros de Alcampo, a mis compañeros de Alcampo que están aquí apoyándome y a otros que no han podido venir a apoyarme porque están trabajando ahora mismo en el centro comercial, pues también quiero agradecer su apoyo y su solidaridad. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!